En nuestro programa de partido, en nuestro programa que nos va a la elección con ellos, ahora va a ser mejor, nos va a atender a este tema de cuidar de la elección. Nos va a explicar aquí cuando nos fijamos en el terreno aquí, entonces básicamente nos fijamos en algún área. Para comenzar, nos va a tener suficiente personal y cualificado para hacerse aquí, nos va a traer la prevención, la concientización y la educación de las familias, nos va a tener una mejor cooperación entre todos los departamentos que nos va a encargar, y nos va a adaptar a la ley para poner más en línea y caminar por aumentar el castigo, para poner más en línea con el manejo estricto para combatir la adicción. Así que, por lo tanto, nos va a hacer la ley. Y por lo tanto, nos va a pedir que el gobierno no viaja más. Está basta con el viajamiento, está basta con el fiestamento, el país que está en la borde de la bancarrota, de todas las crisis que no van a ponerse la mano central. Me acuerdo que cada adicto tiene un mamá, una familia que sufre junto con él, y no está a me merecer atención ahora aquí. Si tú apigas a toda la placa que tienes, la cosa que no te ayuda a nuestro país, me propongo como el partido, o que es siguiente para gobernar el país aquí. Para nosotros, cuido de la adicción y combatimiento de la adicción, tenemos prioridad muy alta y nos lo ponemos muy atención allí. Sí, tengo una pregunta. ¿Tiene que el gobierno de la bancarrota? ¿Tiene que el gobierno de la bancarrota? ¿Tiene que el gobierno de la bancarrota? Me está platicando técnicamente. ¿No? Vamos poner ahora que entran en el, también nos va a gastar en el, y voy a no hacer nada para sacar el grupo. Voy a nadar, ah, 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 ah. Y voy a seguir así, tú, ya estoy bien, ah, ah. Es un país autónomo del reino, y nuestra lucha por la autonomía que nuestro país tiene seguridad y autonomía financiera. Y desde el cuadro de ese año, nosotros mismos hicimos algo para mí con Holanda. Nosotros pasamos de estación, porque Holanda es 30, Holanda ganó nuestra autonomía, ahora que Mike Eymann regaló de un teblado de oro, la ganó el baicón. Entonces, es un poco que pasamos de estación. Pero, ¿para qué con Holanda hacía? ¿Para qué con el gobernador hacía todo lo que él hacía? Eso es, pero no es un pedazo, y lo que él hacía, y esto no hacía la necesidad, pero solo es justamente, el estatuto la ponía obligación de reino para percurar las cosas que no sucederían. Entonces, esto es lo que nos hacía, y después hacía el metimiento que no había aplicación del estatuto, pero no hemos sabido.